Estuviste en el Polo Norte, en el Polo Sur, todo también investigando, lo que decías, aportando datos A, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, para mí fue lo más cerca de poder estar en otro planeta, digamos, ¿no? O sea, la Antártida es un lugar increíble. Nosotros, yo lo hice a través del laboratorio donde trabajaba en Estados Unidos y, nada, fuimos primero desde Chrysler, desde Nueva Zelanda, fuimos a McMurdo, que es la base más grande de Estados Unidos en la Antártida, y de ahí volamos al Polo Sur. Y en el Polo Sur yo estuve en dos misiones, dos años seguidos, más de 60 días en el Polo. Y, nada, tengo una medalla del gobierno de Estados Unidos por eso, por haber pasado mucho tiempo sobre el hielo. ¿Sobre el hielo y a cuántos grados bajo cero? Bueno, depende mucho de lo que se llama el wind chill, que es el frío por el viento. Pero yo recuerdo que yo pasé dos años nuevos, dos navidades y un cumpleaños en la Antártida. Más allá de estar a 45 grados bajo cero en esa Navidad, es uno de los lugares más secos del mundo y está a 9.000 pies de altura. Con lo cual es una combinación de efectos compleja, digamos. Es gran altura, muy seco y mucho frío. Entonces, tiene particularidades que se sienten físicamente.